No tengo un manu y no me calienta Sábado a la noche me voy a bailar Me busco una mina que esté dispuesta A transar conmigo y otras cosas más Yo soy picante de corazón Me gusta el vino, las mujeres y soy yo Yo soy picante de corazón Escucho cumbia para sentirme mejor No tengo un manu y no me calienta Sábado a la noche me voy a bailar Me busco una mina que esté dispuesta A transar conmigo y otras cosas más Yo soy picante de corazón Me gusta el vino, las mujeres y soy yo Yo soy picante de corazón Escucho cumbia para sentirme mejor Yo soy picante de corazón Me gusta el vino, las mujeres y soy yo Yo soy picante de corazón Escucho cumbia para sentirme mejor Yo soy picante de corazón Yo soy picante de corazón Me gusta el vino, las mujeres y soy yo Me gusta el vino, las mujeres y soy yo Me gusta el vino, las mujeres y soy yo Yo soy picante de corazón Me gusta el vino, las mujeres y soy yo Yo soy picante de corazón Yo soy picante de corazón Yo soy picante de corazón Escucho cumbia para sentirme mejor Música 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 Música